Los olores de comida recién hecha se comienzan a sentir en Matucana 100. Y es que durante este fin de semana se llevará a cabo la cuarta edición de Matucana Sabrosa, feria de food truck en la que participarán 20 carros de comida nacional e internacional. Hay un evento súper familiar. En general los carros están por ambos lados. Al fondo se coloca el escenario y aquí al medio van a haber palets donde van a estar con cojines para que la gente se vaya sentando. La gente, la idea es que se acerquen a los carros, la dinámica es esa. Compran y ellos se van moviendo por los carros. Es decir, toda la gente empieza a comer un poco de todos lados, bien cibaritas. Uno de los carros que estará presente es en tu salsa, especialista en comida venezolana como las arepas, una tortilla hecha de maíz molido o de harina de maíz precocida. La gracia es que por dentro es como, por fuera es crujiente y por dentro es un poco más esponjosa. Y tiene tres rellenos, que es de padellón criollo, que es un plato típico venezolano, que tiene carne mechada, poroto negro, plátano frito y queso. Otro que es un pollo, mayonesa, palta, cilantro, que eso se llama reina pepiada. Y con queso y nosotros adaptamos una vegetariana porque hay una tendencia en el fondo de muchas personas que no comen ninguna carne ni pollo. También estarán presentes las pizzas artesanales de Papa Mono. Ponemos la base, que es una masa artesanal, una receta también traída de afuera, y le ponemos la base, que es salsa de tomate, queso, tomate fresco, y tú la haces como quieres. Los ingredientes, las combinaciones, las haces tú. En propuestas dulces estará Santa Oblea, quienes desde Chillán traen sus obleas de barquillo con diferentes alternativas para rellenar. La oblea es súper sana, tiene harina, agua y un toque secreto. Para rellenar hay diferentes formas, la más conocida es con manjar, con mermelada, chocolate, y algunos toppings como coco rallado, chips de chocolate. Y para acompañar estas ricas obleas, ¿qué mejor que un aromático café? Es lo que ofrece Bauna Café, quienes en su timote italiana Piaggio, de los años 60, acondicionada como cafetería móvil, preparan esta reconfortante bebida, pero con toques gourmet. Trabajamos con una máquina de expresso italiana, donde elaboramos todo tipo de café en base a expresso. Trabajamos con nuestro propio grano, que es un grano 100% agrílico, de origen peruano, y tostado acá en Chile, entonces te garantizamos frescura. Matucana Sabrosa estará abierta de 11 a 20 horas, y la entrada es liberada. Millaray Moreno, CNN Chile.